Nos vamos al cole, hoy visitamos Prado Luengo, nos reciben los alumnos del Colegio San Roque. El ingenio, la inocencia y el humor nos acompañan y tú, son los pequeños del cole, pero sus ideas son enormes. Son... ¡Miki Sáenz! Esta sí que la sabéis seguro, ¿de dónde sale el dinero? ¿De los árboles? ¿De los árboles? Vale, o sea, paseamos por aquí por Prado Luengo y hay dinero en los árboles. ¡No! Como habéis dicho que sale de los árboles, igual se puede coger o no. No. ¿Y por qué habéis dicho de los árboles? ¿Por qué el papel sale de los árboles? Muy bien, vale, vale. Y si necesitáis un billete, ¿qué hacéis? ¿Ir al cajero? ¿Y os habéis las tablas de multiplicar? Yo solo la del cero, la del uno... ¿Y la del tres? Y ya. ¿Y la del tres? No. ¿Y Vera? No. Creo que Vera no se sabe ni nada. Y a ver si sabéis esta pregunta, ¿eh? ¿Es lo mismo multiplicar tres por cuatro que cuatro por tres? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los mismos números. Aunque los cambiemos de orden. Sí. ¿Porque es lo mismo sumar tres más cuatro que cuatro más tres? Sí. ¿Cuánto es? Siete. ¿Seguro? Sí. ¿Qué superpoderos gustaría tener a vosotras? Volar. Ser invisible. Yo para ir a mundos. Ir volando como los pájaros. Sí. ¿Y no te marearías un poco? No lo sé. No, no lo sabes. ¿Y Elena? Para ser la más buena en el escondite. Oye, ¿por qué os llamaron así vuestros padres? Elena y Enar. A mí porque había tres nombres y mi hermano eligió Enar. ¿Cuáles eran los otros dos? No lo sabes. Pero te puso tu nombre, tu hermano. ¿Quién es tu hermano? Hugo. ¿Y Elena por qué? A mí por un nombre de una diosa egipcia. ¿Qué animal sale en la bandera de Castilla y León? El león. ¿Seguro? ¿Sí? Oye, ¿cuál es vuestra fiesta favorita? Carnaval. Carnaval. ¿También? Sí. ¿De qué os disfrazáis en carnaval? Yo de rockera. Hola, qué chula. De rockera. ¿También las dos os habéis disfrazado de lo mismo? ¿Y eso cómo así ha sido las dos de lo mismo? ¿De qué somos mejores amigas? Chicas, ¿vivís aquí en Prado Nuevo? Sí. Sí. Sí, vivimos aquí las dos. Somos vecinas y pues me gusta mucho este pueblo. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de Prado Nuevo? Pues me gusta mucho que hay muchas actividades para hacer, hay parques y hay un montón de cosas para divertirse. Hay varios sitios que visitar aquí en Prado Nuevo y varios lugares donde puedes llegar a pasar un tiempo bien. Oye, ¿y lo que menos os gusta? No sé, a ver, pues igual me gusta mucho todo. A mí me gusta también todo. ¿No hay nada que cambiaríais? No. La verdad que no. ¿Y qué haríais vosotros dos si fueseis la presidenta del gobierno? Eh, pues pondría más parques, jugar, haría como monumentos para que la gente recordara más a Prado Nuevo así, haría tiendas y algún supermercado más porque lo demás está todo bien. Pues mejor haría los parques, haría alguna tienda, no sé. Todo por Prado Nuevo, ¿no? Sí. ¿Os parecéis un poco, no vosotros dos? ¿Por qué? ¿O no os parecéis nada? Somos hermanos. ¡Ah, que sois hermanos! ¿Y qué años tenéis? Yo nueve y yo ocho. ¿Y me sabéis decir cuáles son los colores del arco iris? Rojo, amarillo, naranja, azul y verde. Oye, ¿y cuál es el día más largo de la semana? El lunes. ¿Sí? Y viernes. Para ti el viernes, pero si ya acaba el cole el viernes. Yo sé por qué Edith ha dicho el lunes. ¿Por qué? Porque empieza el cole. Ay, se te hace muy largo, ¿verdad? Sí. Oh, oh, oh. Gracias.